Bueno, hoy estamos con Marcelo Garrido, director de la Escuela de MMA, acá en Alcina 251, en primer piso, y con Barthe Fabi, que es entrenador e instructor acá también en el gimnasio y aparte, bueno, organizadores de eventos de MMA. Ahora vamos a hablar sobre el evento del 11 de mayo que realizan ustedes, así que voy a ceder la palabra un poco para que nos cuentes en qué consiste el evento, creo que va ligado a las copadillas. Sí, la copadilla de MMA y kickboxing, se hacen en tres partes el mismo día, en la quiaca y en el auken, luego las finales se van a hacer acá en Bahía Blanca para fin de año, nosotros vamos a hacer tres eventos de la misma modalidad, de MMA y un poco de kickboxing, pero más MMA. El MMA que presentamos nosotros es con un reglamento basado directamente en un MMA, que no es un wrapping con patadas, sino es un MMA que va en un golpe de piernas a las canillas, rodillas al cuerpo, pisotón y bueno, otras cosas más que en otro evento no se permiten. Estamos avalados con las ideas, con este evento que me dieron la posibilidad de hacer con la copadilla y bueno, tengo mis peleadores. Sí, bueno, el deseo de la palabra, segmento a menús, Maxi Grisadra y Gustavo Linares. Son unos, él va a pelear en kickboxing, en una pelea semi-pro y él MMA en pesos 70 y 70 kilos. Sí, van a pelear con chicos de la zona o de la zona, vienen de Neuquén, de Viedma, de las lutas, La Pampa, Buenos Aires, digamos que la intención es que los chicos de Valladolanda peleen con chicos de afuera, que no peleen siempre a los chicos de Valladolanda con los de Valladolanda. Ah, ¿el evento se realiza en el Club Corredón? En el Club Corredón, sí. En la regla 9-7 y 9-5-7. 9-5-7, a las 20-30 horas. 20-30 horas, se realiza con esa actitud. Sí, la modalidad de las peleas, ¿cuántas peleas van a ser en total? Estamos promocionando 12 peleas, 12 peleas, 6 de MMA y 6 de kickboxing, pero puede ser un poquito más de arena y un poquito más de... se han anotado varios competidores de la zona. Entonces, para que nadie quede afuera, estamos capaces de hacer unas pelitas más. Ajá. En cuanto al entrenamiento, los chicos, muy bien. En el entrenamiento, están entrenando de lunes a viernes, entre hora y media están entrenando, más o menos, y después el entrenamiento que hacen ellos, que se ven a correr y otras cosas más. Se están preparando un 100% porque para nosotros es importante participar para la Copa Dida. Lo estamos haciendo con Farías. Farías es un residente del kickboxing a María Blanca, que es uno de los precursores del kickboxing a María Blanca. y nosotros estamos con él y bueno, apoyándolo a él con la Copa Dida y él nos apoyó a los otros, dándole el aval de este evento para que... Hay otros gimnasios que van a participar con creadores de acá de Bahía. Sí, sí, sí. Va a participar con The Sport de Faría. Lucio Rodríguez. Sí, Lucio Rodríguez. De Fighter. De Fighter. De Fighter. De Fighter. Cluster. Un creador que enseñan en el gimnasio arena. Y después, los que se vayan sumando a la María Blanca. Está bien. Bueno, desde ya, muchas gracias a ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado lo que vieron. Y bueno, nosotros estamos preparando y dar lo mejor y que la Copa Dida es la final que se ve acá y bueno, que sean los chicos que estén en el final. Bien, invitamos a todos al CINA 251, el segundo punto de venta de la Centrada Anticipada para el evento. Y donado 64 oficinados. Esos son los dos puntos de venta autorizados por la Escuela Gata. Nos quedamos a todos. 11 de Mayo. Club Volvedor. La Regaida. 9,5,7. 20,39. Bueno, desde ya, muchas gracias por la entrevista que nos brindaron. Y bueno, vamos a cubrir los eventos de ustedes. Y bueno, que la gente disfrute y que conozca los eventos de la CINA 251, que son ustedes. Que se enteren, digamos, que hay más cosas para ver, ¿no? Que a Lugana, que acá en la CINA 251 se está dando en el networking box. Y que el grupo se está haciendo y esperamos a toda la gente que se quiera anotar. Y bueno, que vayan al evento a mirar un buen, buenos combates. Y lo esperamos a todos el 11 de Mayo a las 21. Gracias. 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 Gracias.